Para poder tomar una postura a partir de la lectura que hizo. En nuestras plataformas, Grandes Lectores ofrece la guía con orientaciones didácticas, su tabla descriptiva de textos, respuestas, evaluaciones, formatos para evaluar lecturas y producción de textos y la información adicional como apoyo a la formación docente. Otra serie que también hemos trabajado para poderles ofrecer a ustedes una nueva edición es Ortografía. Esta serie desarrolla la habilidad ortográfica para tener una excelente escritura y una correcta escritura. Hay variedad de soluciones a las dudas ortográficas y de redacción y se analizan reglas ortográficas con el sistema de signos y se realizan análisis de textos. Ortografía está constituida por lecciones, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Cada lección incluye las actividades graduadas y relacionadas con temas de gramática y ortografía. También incluye el contenido que se está trabajando. Hay evaluaciones después de ciertas lecciones para poder consolidar lo aprendido y una lección de repaso en cada lección. También incluimos y ofrecemos en nuestras plataformas nuestra guía del maestro que incluye la reproducción de las páginas del libro del alumno con el solucionario y también incluye actividades en línea. Logros Español es una serie que se adecua a la nueva escuela mexicana porque todas sus actividades y propuestas están orientadas a desarrollar las habilidades de comprensión, expresión oral y escrita de la lengua. En esta nueva edición hemos incluido proyectos, proyectos tipo STEAM vinculados al enfoque de la enseñanza como lo plantea la nueva escuela mexicana, fomentando así el aprendizaje basado en indagación, en resolución de problemas y en retos de la vida cotidiana. Como nos enseñó la maestra Tere, ahora lo que se busca es que se vuelva más significativo el aprendizaje a través de los proyectos y esta serie ofrece proyectos para que podamos consolidar de esta forma el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Cada lección está organizada en una secuencia didáctica organizada en dos páginas, incluye la intención didáctica, también incluye cuál es el contenido adicional que se está trabajando en cada secuencia y al final de cada secuencia se incluye una sección que se llama Bien por mí, Bien por Todos, en donde se trabaja la educación socioemocional. Logros también incluye una guía del maestro con sugerencias didácticas, respuestas, dosificación, tabla de correspondencia, instrumentos de evaluación, bitácora de reactivos e información para la formación docente. Logros matemáticas es una serie que está basada en la resolución de problemas y también se ofrecen proyectos tipo Steam en nuestra plataforma para poder reforzar el trabajo con nuestra serie logros matemáticas. Al igual que el logros español está organizada en lecciones y cada lección presenta una secuencia didáctica, incluye actividades planteadas con, como les decía, con un enfoque de resolución de problemas y reflexiones vinculadas con la educación socioemocional en la sección Bien por mí y Bien por Todos. Incluimos también una guía del maestro muy completa como pueden ver ustedes en la pantalla y también en la sección Bien por todos. Incluye todas las asignaturas de nivel básico en los primeros grados se incluye conocimiento del medio y a partir de tercer grado, bueno, ya se trabajan las asignaturas como están planteadas en el currículo. Bueno, esta serie fortalece y se profundizan los contenidos esenciales con lo que deben de contar los alumnos en cada grado de cada asignatura. Sobre todo se consolidan habilidades y conocimientos para avanzar al ciclo escolar siguiente y les voy a mostrar un poco cuál es el contenido. Bien, la estructura está basada en tres grandes momentos. Repasa, ejercita y refuerza. Esa es la metodología que empleamos en las secuencias de Nivélate y se dan unas secciones denominadas, recuerda que, con la información conceptual. Ahí se incluyen explicaciones del breve contenido, procedimiento o concepto principal de la ficha. También incluye actividades de reforzamiento para consolidar lo aprendido. Nivélate tiene un micrositio y también en nuestra plataforma incluye guías del maestro, condosificaciones, listas de cotejo, rúbricas, cuadernos de trabajo con respuestas, evaluaciones diagnósticas y evaluaciones finales. Vida saludable es una serie que se trabaja para desarrollar en los niños el estilo de vida saludable. Busca promover el cuidado de la salud de manera integral a partir de estilos de vida saludable y sostenibles. Vida saludable y se está organizado en secuencias didácticas con inicio y cierre. Incluye también proyectos. Esto también es algo muy importante, como ustedes pueden ver aquí en la en la parte de abajo. Incluye proyectos de trabajo relacionados con cada uno de los ejes principales de vida saludable, los cuales son alimentación, higiene, limpieza y actividad física. Y como nos comentaba la maestra Tere, bueno, responde a este eje articulador que ahora plantea la nueva escuela mexicana denominado vida saludable. Las evaluaciones están en la sección mis avances y proponemos una metodología tipo semáforo para que los niños y las niñas reconozcan los avances logrados en proceso o que les falta todavía por apoyar. También incluimos en nuestras plataformas la guía para el docente con las respuestas, bitácoras de salud, evaluaciones y juegos adicionales que refuerzan lo planteado en nuestra serie. Una de nuestras novedades este año es la serie Rainbow of Words. Es una serie para la enseñanza del inglés en primaria como segunda lengua. Incluye un paquete del libro del estudiante del trabajo. También incluye su guía del maestro y audios para reforzar la habilidad del listening. El enfoque es comunicativo, favorece las competencias del aprendizaje en la lengua, reading, listening, speaking y, se me olvidó la otra, bueno, las cuatro habilidades de la lengua. Este cuaderno es fungible, es decir, los niños pueden trabajar en el cuaderno y reforzar lo aprendido en el Word. Se llega a un nivel A2 de acuerdo con el MCER, con este marco curricular de la enseñanza de la lengua europea. Incluye actividades centradas en los intereses de los estudiantes, está basado en un enfoque constructivista, fortalece el trabajo en equipo y promueve también el uso de proyectos. También se plantean proyectos a lo largo de las secuencias. Como recursos de apoyo en la plataforma, como les decía, se ofrecen el Teacher's Book y los audios. Y este Teacher's está muy completo porque además de soluciones, ofrece orientaciones didácticas, recomendaciones para trabajar todos los componentes de la serie. Y también actividades adicionales para reforzar ciertos contenidos esenciales. Finalmente, también Editorial Esfinge cuenta con una plataforma denominada Descubre. Es un ambiente virtual de aprendizaje único en su género porque incluye recursos audiovisuales para alumnos, para maestros y para padres de familia. Esta plataforma, a partir de estos recursos audiovisuales, pretende reforzar esos contenidos fundamentales que los niños y las niñas necesitan siempre reforzar en términos de estos conceptos que requieren trabajarse. Todos los videos que se desarrollaron en la sección Kitbox responden a una dosificación graduada y perfectamente enlazada con el grado superior siguiente. Por tanto, es una dosificación muy pertinente. Para los maestros se incluyen recursos audiovisuales a partir de su formación docente y también guías del maestro de todo nuestro fondo editorial. Para los padres de familia se ofrecen videos en donde se tocan ciertos temas que les permitirá acompañar a sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Maestros, esta es nuestra propuesta en cuanto a materiales de apoyo pedagógico que Editorial Esfinge les ofrece para poder responder a estas nuevas características que nos solicita la nueva escuela mexicana. No sé si tengan alguna pregunta, duda, están también nuestros compañeros del área comercial, por si tienen alguna pregunta específica ya respecto de nuestros materiales, con mucho gusto los podemos resolver. Si en algo no fui tan bien clara, volvemos a tocar el tema que ustedes nos indiquen con muchísimo gusto, porque creo que me fui rapidito, dado que tenía solamente unos 10 minutitos. Pero podemos regresar en nuestra página, esfinge.mx, se ofrecen todos nuestros catálogos, mismos que pueden ser vistos en línea o también están en el formato descargable. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias Arturo, ahí ya coloco la página de Editorial Esfinge. ¿Alguna duda, pregunta, maestros? Estamos aquí a sus órdenes. Gracias por los comentarios. Gracias, Miss Sánchez Juárez. Gracias, Miss Candebandi. Muchísimas gracias por sus comentarios. Miss Verónica, muchísimas gracias, porque nos dice que todo estuvo muy claro. Si hay alguna pregunta, estamos aquí a la orden. También tenemos en la reunión compañeros que trabajan en las diferentes regiones del país. Entonces, bueno, con toda confianza, pueden, podemos aquí atender cualquier duda, solicitud, a sus órdenes. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Martínez Martínez. Y yo quisiera saber si los contenidos de Editorial Esfinge en las áreas de matemáticas o español, como nos lo estaba explicando, tienen relación con los contenidos que vamos a usar en los libros de CEP. Ah, ya. Si van de la mano o hay que buscar o cómo es esta parte, porque esa es la parte que de repente nos angustia como escuelas particulares, ¿no? Porque no solamente tenemos que dar la cara ante una institución en la que estamos trabajando, sino también ante CEP. Gracias. Claro, Miss. Tiene toda la razón. Fíjese que lo que estamos planeando para todos nuestros materiales de Editorial Esfinge, como les comentaba en alguna de las láminas, es incluir una tabla de correspondencia de acuerdo con las progresiones que finalmente se publiquen en junio, porque aún, bueno, usted lo sabe mejor que yo, ahora en los consejos técnicos escolares se sigue analizando el programa sintético y todavía es un documento de trabajo. Entonces, cuando se publique en el diario oficial, que esto seguramente se dará por ahí de junio, entonces haremos una tabla de correspondencia, porque los nuevos libros de texto que les dotará la Secretaría son cuatro. Uno es por proyectos comunitarios, otro por proyectos escolares, el de saberes y el de las familias. Entonces, en estos libros, maestra, más que contenidos, bueno, a reserva del de saberes, más que contenidos se promueven y se orienta el trabajo por proyectos. Entonces, bueno, no hay como contenidos específicos. En el libro de saberes se incluyen muy pocos contenidos, pero no están tan pues amarrados con las progresiones. Por eso le comento, en nuestros libros y en la plataforma vamos a incluir estas tablas de correspondencias, pero a partir ya de las progresiones oficiales publicadas, que esto será a partir de junio. Maestra, no sé si fui clara en mi respuesta, sino con... Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra? Y es que ahora es difícil, maestra, porque le digo, los libros que van a ustedes a recibir no están por contenidos. Son, van a ser cuatro libros, bueno, en Pescolazonas, pero dos son de proyectos y solamente uno de saberes y, bueno, no tienen contenidos desarrollados como tal. Si alguien tiene otra duda, con confianza, abraza un micrófono y podemos tratar de aclarar y si no, entre todos lo hacemos. Una pregunta, ¿entonces los exámenes ya se quedarían suprimidos o cómo se evaluaría? Maestra Rosario, buenas tardes. Esa es una gran pregunta que también nos estamos haciendo nosotros. Administrativamente no se van a quitar las evaluaciones, van a seguir las evaluaciones trimestrales. Sin embargo, ahora lo que pensamos es que se van a evaluar logros a partir de la puesta en marcha de los proyectos. Pero si gusta, le preguntamos a la maestra Tere para que ella también nos dé su punto de vista. Déjenme, déjenme escribirle y ahorita mismo le hacemos la pregunta. Gracias. Sí, gracias. Bueno, que me da la respuesta la maestra Tere. No sé si tenga alguien más, alguna otra pregunta. Gracias. 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 Arturo. Gracias. 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 Josari. Si. Si hay alguien más. Adelante. Estoy atenta aquí. Estamos atentos aquí. Al correr adelante, maestros. si alguien, entonces, si ya no hay más dudas, eh, eh, les agradezco mucho, eh, les agradezco mucho su, su, su participación, estoy, estamos atentos ahí, yo quedo atenta ahí en el correo, cualquier duda o comentario, eh, respecto a nuestros materiales, eh, con mucho gusto, por favor, acérquense a alguno de nuestros compañeros, y bueno, esperamos verlos próximamente en, en algún otro evento, porque seguramente vamos a tener más, próximamente les avisaremos. De nuevo, gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, y que tengan una excelente tarde. Que tengan una excelente tarde. Hay, hay una maestra que quiere participar, Rosy. Ah, a ver, sí, adelante. Yo quisiera preguntar, la maestra Tere dijo que ahora solo nos van a dar cuatro libros de CEP, uno por cada campo, por cada, eh. Tampo formativo. Tampo formativo que vamos a trabajar. Es decir, va a ser, en carga de trabajo podríamos decir que está bien, sería menos trabajo, pero para garantizar un buen egreso de los alumnos, sobre todo como escuelas particulares, ¿será suficiente o tendríamos que complementar con algunos otros materiales? ¿Usted qué nos recomienda? Yo les recomiendo, sí, apoyarse de materiales que les permita desarrollar esas habilidades necesarias para poder poner en marcha los proyectos. Porque los, los alumnos requieren desarrollar estas habilidades, es decir, el pensamiento matemático, el reconocimiento del lenguaje, el entender estos conceptos científicos que se requieren para los proyectos, en fin. Entonces, desde mi muy humilde opinión, sí se requieren materiales que nos permitan seguir desarrollando estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de matemáticas, necesitamos seguir enseñando a los niños, pues las sumas y las restas, por ejemplo, para que después podamos trabajar ya con ellas en, en el proyecto. De hecho, así están pensados en alfa. Primero trabajamos los conceptos, una vez que ya están desarrolladas las habilidades del pensamiento matemático, que garantizamos estas habilidades, entonces, bueno, podríamos trabajar en los proyectos. Por eso es que nuestras series se les ofrecen 10 proyectos, al menos por cada grado, y, pero, pero sí, pensando que los niños pueden, por ejemplo, llevar acá una suma y una resta, o desarrollar un, un, un reconocimiento en la lectura, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, Miss. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues entonces, ahora sí les damos de nuevo las gracias. Reciban un abrazo a la distancia. Quedamos a sus órdenes y nos vemos en la próxima reunión. Muchísimas gracias, maestros.